Un saludo especial de buenas noches a toda nuestra televidencia de primer plano, enlace televisión, en el programa de opinión de fines de semana. Hoy el tema que vamos a abordar tiene que ver con todo lo que corresponde a este proceso de paz, no solamente el que ya ha avanzado con las FARC, sino también qué va a pasar con el proceso de paz, con el ELN. Jimmy Picón lo ha invitado a un joven brillante, ya lo había anunciado esta semana, quería que estuviera con nosotros. Jimmy, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Buenas noches a todas las personas que en este momento nos ven desde sus casos. Muy bien. Yo quiero que quienes no conocen esa amplia hoja de vida de Jimmy, pues usted mismo nos la resuma, porque es una hoja de vida de un joven brillante. Una de nuestras fortalezas que tiene Barranca Bermeda en su liderazgo es Jimmy. Jimmy, recordemos todos esos estudios que usted ha tenido la posibilidad en corto tiempo, pues, consolidado. Más allá de los estudios, Pedro, quiero resaltar el hecho de sentirme barranqueño, de haber nacido en esta tierra y de poder retribuirle con el estudio a mejorar las condiciones de Barranca Bermeja, de sus habitantes y, por supuesto, de este territorio que nos lo ha dado todo. Tuve la oportunidad de estudiar en la ciudad de Bogotá, de formarme como profesional en gobierno y relaciones internacionales, de ser hoy candidato próximo a graduarme como magíster en gobierno y políticas públicas y estar desarrollando una especialización en marketing político. Creo que la educación es un elemento fundamental de transformación y parte de ese ejercicio, ese pensamiento por el que quisiera seguir estudiando y poder compartir, transmitir los conocimientos en el ejercicio de desarrollo. He tenido la oportunidad de participar activamente en ejercicios sociales. Me gusta mucho el plano, no solamente técnico, investigativo, sino también de cultura colectiva, de políticas públicas, de resolución de problemas colectivos y de apuestas de desarrollo. Por eso creo que haber pasado por, o haber hecho tránsito por la Secretaría del Interior de la Gobernación de Santander, de las mismas Naciones Unidas, de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, del Centro de Estudios Regionales y hoy en día en la Unidad para las Víctimas, corrobora un compromiso total con la gente y para la gente. Muy bien. Lo felicito por toda esa hoja de vida y próximo ya a recibir ese nuevo título. Es un momento muy especial, se lo digo porque lo acabo de vivir con mi hijo. Y precisamente el discurso que entrega el rector de la universidad, donde genera mi hijo, le hace énfasis en el tema de erradicar la corrupción como plaga de la actual sociedad. El tipo se concentró ahí, le hizo énfasis a los jóvenes que tenían que cambiar la sociedad y que este flagelo no tenía por qué seguir marcando a las generaciones venideras. Creo que hoy en día hay que pensar en las próximas generaciones. Los jóvenes somos la generación de la esperanza. Somos los llamados a tomar las riendas de este país, a implementar los acuerdos de paz, a ser conscientes de que podemos pensar diferente y generar grandes cambios. Uno de ellos es empezar por trabajar las dinámicas de corrupción, pero no una corrupción política, sino una corrupción a todo nivel. Una donde todos nos sintamos comprometidos y corresponsables con el desarrollo nacional. Y eso parte desde la familia, parte también desde uno como ser humano, de saber pensar qué es lo correcto y qué es lo que está bien. Hacía énfasis también el rector en la necesidad de una primera infancia, al cuidado del Estado, por supuesto de la familia también, porque hacía un análisis científico en el sentido de cómo un niño mal alimentado jamás podrá tener un desarrollo intelectual con las potencialidades que tiene el ser humano. Invitaba a hacer énfasis en eso, en cuidar a la niñez, en darle la educación, pero también una alimentación adecuada. Claro, desde luego, como bien planteaba nosotros los jóvenes, los niños, como generación de la esperanza, somos los llamados a realmente implementar los procesos de desarrollo. Y bien decía Bejan y Franklin, no necesitamos pensar solamente en las generaciones del futuro, sino preparar a los jóvenes para el futuro. Es poder brindarles las garantías, las condiciones y las oportunidades para que puedan salir adelante. Hoy Colombia concentra grandes riquezas naturales, pero debemos basar o traslapar esas riquezas también a las riquezas sociales y humanas. Es importante concentrar esfuerzos en la educación, pero una educación mucho más innovadora, una educación mucho más creativa, que incorpore un nuevo sistema educativo, donde no solamente el aula de clase o la universidad sea el principal centro de formación, sino que la ciudad en pleno, los territorios, el país, sea el aula natural, donde todos nos eduquemos como seres humanos. Y creo que allí se dinamizaría muy bien todos los entornos pacíficos y de paz de los que entran a hablar los acuerdos a nivel nacional. Vamos a hacer nuestra primera pausa y al regresar preguntaremos eso. Es esta generación la que comienza ahora, una generación que va a vivir en paz. Ya lo resolveremos después de la pausa. Ya regresamos. Como Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Si eres comerciante o empresario, esto te interesa. Renueva ya tu matrícula mercantil en la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, San 31 de Marzo. Y recuerda que Ser Formal promueve el desarrollo sostenible de nuestra región. Para más información, llámanos al 602-0202, extensiones 205, 202 y 224, o visítenos en la calle 49, número 1270. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, unidos por la competitividad. Apenas se habían terminado de escuchar los últimos acordes del Festival de la Leyenda Vallenata de este año en Valledupar, y ya la Junta Directiva estaba reunida para organizar la fiesta del que será un año inolvidable, el Festival Vallenato 2017, celebrando las bodas de oro. El quincuagésimo festival se llevará a cabo desde el 26 al 30 de abril de 2017, y los homenajeados serán los gestores que hicieron posible su nacimiento y que con el paso de los años fue creciendo hasta convertirse en la insignia del Folclor Vallenato en Colombia. Iluminación Yarguíes pone a disposición su línea en caso de daños 611-6285. Que no se apague tu luz Iluminación Yarguíes, la empresa de alumbrado público de Barranca Bermeja. El segundo segmento de primer plano de Enlace Televisión Grato es compartir, reitero, con Jimmy Picón su inteligencia y su conocimiento de estos temas que abordamos. Es esta generación, o las nuevas generaciones que inician con estos acuerdos de paz, una generación que realmente va a vivir una era diferente. Es claro que sí, no hay que desconocer la importancia de la generación de la memoria. Hoy nuestros adultos mayores, las personas que vivieron el conflicto, nuestras víctimas son tan importantes como los jóvenes que hacen parte de la generación de la esperanza para poder implementar de forma correcta los acuerdos. Los acuerdos de paz confrontan una nueva dinámica de desarrollo. Es un planteamiento, Pedro, totalmente irreverente y que contraría al modelo actual económico en el cual nos hemos visto abocados. Porque permite volver al campo, activar un nuevo modelo de desarrollo humano sostenible en el tiempo. Que tenga como principal base el fortalecimiento de la dinámica humana, la dignificación del ser. Yo en alguna entrevista pasada mencionaba que es muy importante generar una dinámica de paz positiva que permita integrar componentes de desarrollo como la reducción de los niveles de desigualdad, la reducción de las faltas de oportunidades, los niveles de pobreza, los índices de desempleo en las ciudades y en los diferentes territorios que permitan avanzar hacia un modelo económico diferente, un modelo económico mucho más colaborativo, un modelo económico mucho más solidario y por ende un modelo económico sostenible. Los acuerdos de paz contienen esos elementos. Y si los recordamos rápidamente, podríamos estar hablando de que el acuerdo de desarrollo rural tiene una dinámica de redistribución del ingreso, de la riqueza y por supuesto de la tierra, que fue uno de los factores fundamentales y generadores de violencia en nuestro país, que permite por supuesto un fortalecimiento del campo y la agroindustria. El segundo acuerdo de participación política es la apertura hacia la diversificación del conocimiento, hacia la incidencia de la ciudadanía en el desarrollo de las políticas públicas y de la activación de nuevos movimientos ciudadanos dentro del sistema electoral. Eso quiere decir que hay una pluralidad en los pensamientos y en las ideas que de lograrse podríamos estar reconociéndonos como diferentes, pero pudiendo también converger muy bien en puntos específicos. Eso quiere decir que el país hoy, a través de la dinámica de participación política, está pensando en establecer unos mínimos de acuerdos políticos para llegar a unos máximos de desarrollo nacional. Si bien el tercer acuerdo es el fin del conflicto, hoy estamos dando un ejemplo con una guerrilla que es la guerrilla de las FARC que es posible establecer un cese bilateral al fuego. Independiente de las problemáticas que se estén presentando en cada una de las zonas veredales, es un ejercicio claro de que estamos en la actitud de la paz y que es importante dejar atrás, o dejar atrás no, reconocer los errores, pero también pensar en nuevos aciertos para el país en próximas generaciones, como bien lo pregunta, que es la generación de la paz. En ese orden que lleva de lo que se acordó en La Habana, ¿ha reconocido el presidente Santos en las últimas horas que somos el primer exportador de cocaína, que los cultivos ilícitos se han expandido en el país? Y uno de los acuerdos que se dieron con la guerrilla de las FARC en La Habana era precisamente cultivos ilícitos. ¿Estamos fracasando en eso? El cuarto acuerdo tiene que ver, y es que el tema de drogas. Hoy es un ejercicio que no solamente se regula a través de la oferta, es decir, la producción de la cocaína y su distribución a través del narcotráfico, sino también a través de la demanda. Cuando se considera el problema de drogas como una problemática social que tiene un componente de salud pública, eso quiere decir que también compromete a quienes consumen. No puede existir ofertas si la demanda no existe. Entonces, regular el mercado y el narcotráfico es un gran reto para el país. Primero, porque el mismo acuerdo dispone de una erradicación de los cultivos ilícitos que las guerrillas de las FARC y los diferentes frentes se comprometen a través de erradicar manualmente y fumigaciones para que esas tierras no queden áridas, sino sirvan para generar nuevos procesos productivos que van a ser restituidas a campesinos con el ánimo de generar nuevos desarrollos rurales. Pero ese tema de las drogas se ha convertido en el tema principal de violencia en este país. Claro. Y lo digo como periodista, por los hechos nada más en Barranca Bermeja que uno cubre. Ya la violencia no es política. La violencia está en esas bandas criminales que quieren apoderarse de un mercado ilegal. Claro que sí. Es un tema económico. Es un tema económico y desde luego se convierte en un factor generador de violencia preponderante en este país. No solamente a nivel macro, sino también podríamos hablarlo a nivel micro. Y el nivel micro tiene que ver con los territorios, municipios. Los municipios que hoy no saben cómo confrontar a las bandas criminales que llegan, se apoderan y crean incentivos mayores que la educación, que otros que puedan existir en territorio y se están llevando a los jóvenes, están raptando a los jóvenes porque hoy en municipios a nivel nacional con altos índices de desempleo puede ser una opción viable para generar utilidades personales, no utilidades colectivas, que van en contravía y degradan la utilidad o el capital social de ese territorio. Aquí lo estamos viendo y no somos ajenos a esa realidad, teniendo municipios del sur de Bolívar que hacen parte del ejercicio de producción y territorios de distribución como Barranca Bermeja, entre otros de la región del Mantalero. Muy bien, de esos temas está pendiente también el tema de víctimas, lo trocamos después de la pausa de primer plano en la Cetelevisión. Ya regresamos. Como Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por Libranza y con la ESA, nuestra pasión es mejorar su vida. Si eres comerciante o empresario, esto te interesa. Renueva ya tu matrícula mercantil en la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, San 31 de Marzo. Y recuerda que Ser Formal promueve el desarrollo sostenible de nuestra región. Para más información, llámanos al 602-0202, extensiones 205, 202 y 224, o visítenos en la calle 49, número 1270. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, unidos por la competitividad. Apenas se habían terminado de escuchar los últimos acordes del Festival de la Leyenda Vallenata de este año en Valledupar, y ya la Junta Directiva estaba reunida para organizar la fiesta del que será un año inolvidable, el Festival Vallenato 2017, celebrando las bodas de oro. El quincuagésimo festival se llevará a cabo desde el 26 al 30 de abril de 2017, y los homenajeados serán los gestores que hicieron posible su nacimiento, y que con el paso de los años fue creciendo hasta convertirse en la insignia del folclor vallenato en Colombia. Que no se apague tu luz, que no, que no. Iluminación Yariguíes pone a disposición su línea en caso de daños, 611-6285. Que no se apague tu luz. Iluminación Yariguíes, la empresa de alumbrado público de Barranca Bermeja. Iluminación Yariguíes, la empresa de alumbrado público de Barranca Bermeja. Iluminación Yariguíes, la empresa de alumbrado público de Barranca Bermeja. Último segmento del primer plano del enlace de televisión, dialogando sobre paz, todo lo que corresponde al acuerdo de La Habana, pero también temas que ya vamos a referenciar. Jimmy, si usted lo permite, de cómo estos procesos se han vivido en otros lugares, especialmente en Centroamérica, pero quiero abordar el tema de víctimas. Desde las víctimas, lo que yo veo de eso, que lo comentábamos en el Acerradio hace unos días, de cómo la presencia cada vez de mayor incidencia criminal del ELN, pues lo que está dejando son más víctimas. Entonces, ¿qué va a pasar en un post-conflicto donde hay un actor armado que sigue dejando víctimas? Lo primero que tendría que decir, Pedro, es que son las víctimas el corazón de este proceso de paz. son la razón de ser y el por qué se inician unos procesos de acuerdo en La Habana. Y que, desde luego, tienen que comenzar con otro actor armado, que no es el único que ha venido generando dinámicas de conflicto en nuestro país, que es el ELN. Se requiere poder concertar con las diferentes partes para que no pueda revictimizarse, para que no puedan seguir dándose los hechos de violencia de manera rápida como ha venido sucediendo últimamente. Y que, de modo personal, casi un análisis muy objetivo, y desde un análisis también muy objetivo, creería que han sido un punto de inflexión y de presión por parte del ALA, de los ELN, para presionar los acuerdos con el gobierno nacional. Se requiere fundamentalmente, claro que sí. Y las víctimas quedan en el medio. Hoy tenemos ocho millones de víctimas, las cuales, según reportes de la Unidad para las Víctimas, cerca de un millón doscientos han sido reparadas. El reto es mucho mayor cuando, en estos momentos, el conflicto sigue latente y podamos acorrer el riesgo de generar una revictimización. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Comenzar a generar nuevos procesos de acuerdo de paz con los otros actores para parar la fábrica de hacer víctimas en nuestro país. Hablando del punto cinco de La Habana, aparece un elemento trascendental que es la justicia especial para la paz. Y hoy podremos decir que ya comenzó a echarse a andar los primeros procesos donde el elemento fundamental y trascendental de todo este proceso tiene que circunscribirse a la verdad. Y hoy la verdad nos va a permitir reconocer los errores del pasado, no repetirlos y poder apostarle a nuevas dinámicas de paz próxima, como bien decía, paz positiva, que repercutan los procesos de desarrollo territorial. Entonces, hay que hablar también de la paz, no en un contexto macro nacional, donde dos actores negocian gobierno nacional y guerrillas de las FARC en esta instancia, sino también donde se involucren, se haga partícipe al ciudadano, a las empresas, a la academia y a los territorios, es decir, a través de sus autoridades. Este proceso de aprobación de la justicia especial de paz y otros temas de los acuerdos van por lo que llaman la vía de fast track. Pero veo que el gobierno está como aprovechando para sacar algunas iniciativas que le tomarían más tiempo en el Congreso a través del fast track. Proponen una reforma electoral que está tocado en el tema de participación política en La Habana, pero con unos condimentos allí que pueden crear alguna resistencia. ¿No es peligroso eso que el gobierno abuse del fast track? Creo que el fast track es una vía rápida para empezar un proceso de implementación y que requiere darse, dado el acompañamiento internacional, que tiene este proceso de paz. Y creo que hace la diferencia con otros procesos porque nunca hemos tenido tanto interés por parte de la comunidad internacional como en este momento. Nosotros, Colombia, es un país que hoy está en los ojos de la comunidad internacional, que está en los ojos de la comunidad académica internacional, que ha venido siendo estudiado, siendo observado, como un ejemplo no solamente nacional en términos de reconciliación, sino también un ejemplo internacional en términos de salida, una salida negociada al conflicto con unos posibles acuerdos implementados en territorio para avanzar hacia dinámicas de desarrollo. Bien, ¿procesos de paz en Centroamérica podríamos terminar en eso o hay un proceso de paz exitoso en el mundo por el que Colombia va transitando? Es que es el elemento que crea o genera cierta incertidumbre y en parte comprendo a muchos opositores de estos procesos o acuerdos negociados de paz. Lo que pasó en Tegucigalpa, lo que ha pasado en diferentes escenarios en el mundo, de acuerdos de paz, son confrontados porque son dinámicas que se han generado desde la paz negativa, que era lo que muy bien hablábamos. Se genera el proceso de negociación, hay un cese bilateral, pero no se avanzan en dinámicas reales de desarrollo. El Salvador es una muestra de ello. Entonces, creo que es muy pertinente tener para cada paz su fin y para cada fin su paz. ¿Paz Positiva en qué país la ha visto? Es una pregunta bastante corciadora, casi de parcial, pero lo esperaría ver en Colombia. Jimmy, se nos agotó el tiempo, pero tendremos la oportunidad de seguir hablando de estos temas y también de temas electorales, análisis de participación ciudadana, que cada vez se ve como más limitada. Muchos temas. Dios nos permitirá tener otra ocasión para encontrarnos y seguir dialogando. Claro que sí. Agradezco, Pedro, la invitación, la oportunidad de las personas que nos están viendo de escucharnos, de vernos y poder transmitir estos conocimientos que se adquieren no solamente desde la experiencia, sino del estudio real de las condiciones actuales, los contextos en los que nos vemos nosotros como municipio, como región, como nación. Y qué bueno que estos espacios se den para poder enseñar. Es fundamental formarnos y la educación, como bien lo decía, es un elemento que transforma, que cambia nuestra manera de pensar. Y hoy la ciudad requiere de un cambio en la forma de pensar, de empezar a reconfigurar lo que en su momento fue un detonante histórico y que hoy no lo es. Que es, quisiera poderlo mencionar acá, y es dejar de pensar en una industria que se tomó la ciudad para avanzar hacia un modelo mental de una ciudad que es capaz de tener una industria y poder aprovechar y potencializar nuevas oportunidades económicas como Barranca Bermeja. Muy bien, ese será un tema que aguardaremos más adelante. A ustedes, amables televidentes, gracias por su atención, con permiso. ¡Gracias! ¡Gracias!